Sí, la verdad es que a mí me sorprendió el dato que incluso nosotros mismos distribuimos que viene de una encuesta del INEGI. Hay varios factores por los que podemos construir una hipótesis de por qué pasa esto. Mira, uno es desconfianza, pero la desconfianza yo la segregaría en dos. En la autoridad, no necesariamente porque tengan miedo de una colusión, yo en general creo que hoy las autoridades que tenemos me sigo negando a pensar en un tema de colusión, sino a que pase algo. O sea, no confío, pero ¿a qué voy y te lo digo si no va a pasar nada? A esa desconfianza me refiero. Pero lo que a mí me preocupa seriamente es que ni siquiera el sector formal está acudiendo a denunciar.